Ok, listo. Bienvenidos de nuevo a Pitchtree Morning Show. Aquí estamos con Geshe Michael, el dueño de este café, y Allison, mi pareja en muchas maneras. Yo soy Stanley. Estoy un poco nervioso hoy porque es mi primera vez de ser anfitrión en los últimos 30 años de mi vida. Sí, sí. Entonces hoy es jueves, 5 de marzo. Vamos a continuar este gran show. Tenemos una pregunta muy buena, ya que todos nosotros, especialmente Geshe, tienen muchos antecedentes en el mundo de los negocios. Vamos a escuchar la pregunta primero. ¿De dónde es? Es de México. Su nombre es Fernanda. Es una de nuestras maestras de Diamond X. Tiene una pregunta para nosotros. Cuando dejas tu trabajo para empezar tu propio negocio, ¿cómo te puedes asegurar de que vas a tener éxito para que tengas buenas finanzas y mantener tu mismo estilo de vida o incluso mejorarlo? Déjenme repetir la pregunta. La pregunta que dice es, cuando dejas tu trabajo para empezar un nuevo negocio, número uno, ¿cómo lo haces exitoso? Número dos, ¿cómo puedes mantener tu buen estilo de vida? No estás muy estresado, muy preocupado. ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Cómo usar esta oportunidad para hacer un mejor estilo de vida? Quiero empezar con Geshe Michael, ya que es el jefe aquí de este café, porque sé que tú has estado e iniciado un negocio. Ese es tu interés. Siempre empiezas nuevos negocios. Este es un nuevo negocio. ¿Qué quisieras decir al respecto? Lo que viene a mi mente cuando oí la pregunta de Fernanda la primera vez y hablamos de eso, cuando estaba en el negocio de los diamantes, algunas personas venían y me preguntaban acerca del sistema de semillas. Yo estaba muy ocupado en el negocio de los diamantes y me decían, y yo pensaba, tal vez puedo iniciar un nuevo negocio, tal vez puedo empezar DCI y empezar a dar giras alrededor del mundo. Y luego me dio miedo y dije, si renuncio en un día, solo tengo tantos ahorros y ese dinero lentamente se va a ir y de pronto ya no voy a tener nada de dinero. Y tenía un muy buen negocio, un muy buen trabajo que me pagaban muy bien en Nueva York. Y lo que pensé fue, va a tomar tiempo para la nueva compañía, para hacer dinero. Entonces tuve esta idea y realmente fui muy honesto con los dueños de la compañía. Y recuerdo que fui a su casa, una casa muy elegante, y les dije, ¿saben qué? Necesito empezar una transición a mi nueva carrera, a DCI. ¿Me ayudarían? Puedo trabajar cuatro días a la semana y en tres meses, tres días a la semana y después dos días a la semana. Y lo hicimos de esta manera. Y me tomó alrededor de seis meses renunciar y junté dinero durante ese tiempo y después renuncié y les hacía consultoría. Seguía regresando a ayudarles. Mi primera sugerencia para Fernanda del método, de la manera convencional, es no tengas una idea para un nuevo negocio y renuncies a tu trabajo. Y luego crees que el dinero va a venir muy rápido. Sé inteligente y haz una transición. Esa es mi primera sugerencia. ¿Qué piensan ustedes? Shao Pei, ¿qué piensas de las causas reales de hacer dinero en tu nuevo negocio? ¿Qué es lo más importante para recordar en tu nuevo negocio? Gracias. De hecho, Stanley y yo empezamos nuestro nuevo negocio, una nueva compañía, en el 2017. Creo que tenemos un poco de experiencia que podemos compartir y contribuir. Yo creo que a nivel de las semillas, la causa para que el nuevo negocio funcione es asegurarte de que has estado sembrando buenas semillas para tu nueva compañía. que tener éxito antes de incluso empezarlo, antes de empezar el nuevo negocio. Es lo que nosotros estuvimos haciendo. Incluso aunque empezamos nuestra compañía en 2017, pero realmente hemos estado hablando uno a otro antes de empezar nuestro negocio, muchos años antes, porque habíamos empezado a sembrar las semillas para libertad financiera, para tener un buen equipo, para tener buenos inversionistas o clientes. Sembramos esas semillas específicamente, pero antes, mucho antes, hace como cinco años, al menos cinco años antes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Yo tengo una idea cute. Somos de China. Somos chinos. Somos chinos. ¿Puedes escribir un pin? Falta un carácter. Como somos chinos, queremos compartir un poco de nuestra cultura. Dos palabras importantes y para todas las personas que están iniciando un negocio. Déjenme enseñarlo. Pueden pronunciarlo como mi maestra de China. ¿Qué tiene que ver con esta pregunta? Es chistoso porque si revisas la pregunta, chongye, significa startup, empezar un negocio. Crear, crear o empezar. Y ye parece una planta que está creciendo. Sí, hay muchas ideas. Tu negocio podría ser, pero tus semillas kármicas están usando la misma palabra. Ye, la misma palabra se usa para las mismas cosas. Lo que Allison quiere decir, de acuerdo al consejo de Geshe, Michael, en el método convencional para que funcione, muchas personas usan ese método y de todas formas fallan. Se toman este tiempo para hacer la transición. ¿Sabes qué pasa? Te da miedo. Y entonces después dices, ¿puedo volver a trabajar tiempo completo? Tú intentas y entonces a lo mejor tienes un año para preparar y de todas formas puedes fallar. Chongye, tenemos un dicho. Puedes tener un millón en Shenzhen y mañana estar en la bancarrota. Hay más bancarrotas en Shenzhen que en cualquier otro lugar en el mundo. Es una semilla de Chongye. ¿Cuántas personas hay ahí? Son como 20 millones de personas. Es una ciudad pequeña de China, pero bastante grande en cierto modo. Lo que queremos decir son estas dos palabras porque creemos que de acuerdo al sistema detallador de diamantes el capital real para tu empresa no es tu experiencia ni tus habilidades ni tus contactos ni siquiera el dinero. La causa profunda de la que hemos hablado en DCI. Iniciar el dinero es la semilla en tu mente. Las buenas semillas que has estado sembrando al ayudar a otras personas. Ayudar a otros a iniciar sus negocios. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ella está preguntando ¿cómo también puedo mantener mi estilo de vida? Porque sabemos muchas personas hemos estado enseñando en China Soft Power a ejecutivos son empresarios exitosos. Pero recuerdo que Geshe Michael dijo cuando los conoció todos están cansados, exhaustos, perdieron la pasión por la vida. Tienen el dinero, tienen una gran empresa, pero hay una gran posibilidad de que te vas a cansar y que te vas a agotar y vas a perder tu energía, perder tu salud. ¿Cómo podemos mantener un buen estilo de vida o incluso mejorarlo cuando te estás volviendo más ocupado y más estresado? Una manera fácil, me gustaría saber tu respuesta, pero mi respuesta fácil sería al empezar tu propia compañía puedes poner nuevas reglas y decir voy a trabajar hasta las cinco, pero vas a romper esa regla en dos días. entonces creo que eso la respuesta convencional porque ahora tienes el poder de irte a casa cuando quieras irte a casa, pero no funciona realmente. Terminas yendo a casa más tarde, más responsabilidad. Yo quisiera retar a Shao Pei. ¿Hay alguna manera para empezar tu nuevo negocio? Fernanda dejó su negocio anterior y quiere empezar un nuevo negocio. ¿Hay alguna manera para hacer un cambio de hábitos donde puedes trabajar más horas o incluso más, pero sentirte más saludable? Gracias. Creo que es una pregunta muy bonita. A ella le gusta ser la jefa, a todos les gusta ser el jefe. A todos. Es interesante. Realmente creo que hemos hablado de ese miedo. Ahora tenemos más de una compañía y tantos proyectos, tours, traducciones, más y más responsabilidades, más y más proyectos. pero es interesante que también hemos notado que tengo más energía. Ahora, suena contradictorio. ¿Cuál es tu secreto? Yo también quiero saber. Pero creo que compartir tips prácticos creo que uno es la motivación. ¿Por qué iniciaste, porque iniciamos nuestra nueva compañía? Por ejemplo, para nosotros algunos proyectos que tenemos es para que entre emprendedores tengan más energía, que mejoren su negocio con el sistema de semillas. Entonces, creo que tal vez la motivación que nosotros tenemos en nuestro nuevo negocio es ayudar a personas a tener una mejor vida, un nuevo negocio de una nueva forma con este nuevo sistema. Creo que la motivación y la manera en la que corremos la compañía realmente está sembrando poderosas semillas para que nosotros tengamos. Yo tengo una historia sobre eso. Hace ocho años estábamos en Taiwán en un tour de DCI, en una gran charla pública. Creo que tres mil personas, nivel nueve. Pero antes de esa noche, estábamos los dos traduciendo. En esa conferencia yo estaba traduciendo. Estaba muy nervioso porque había muchas personas. En la conferencia más grande que habíamos dado. Y recuerdo que no pude dormir la noche anterior. En el momento en el que estamos entrando al escenario, me sentí totalmente agotado. Y luego me sentí nervioso. Y luego te pregunté, no sé si te acuerdas, pero te dije, estoy muy, tengo mucho miedo porque no tengo la energía. Tengo que enseñar a una audiencia tan grande y poder comunicar. Y tú dijiste una oración muy simple. Recuerda por qué estamos haciendo esto. Y traté de ajustar mi motivación. Ok, no es por mí, no es por la fama, no es por otras cosas, es para ayudar a otros. Y tenemos una gran oportunidad de ayudar a muchas personas y a emprendedores también. Tenemos una gran oportunidad de ayudarles. Entonces, me recuerdo un cambio muy bueno en mi energía. En el momento en que subí al escenario, sentí más energía que nunca antes. Sí, me acuerdo de eso. Tengo una pregunta, otra pregunta para ustedes. Enseñamos los cuatro pasos todos los días a muchas personas. Y los cuatro pasos deben funcionar para grandes cosas y cosas pequeñas. Grandes cosas es correr tu compañía, ayudar a miles de personas. Cosas pequeñas es como tu peso o felicidad en tu hogar o cosas pequeñas como tráfico en Shenzhen. En mi tendencia es recordar los cuatro pasos para las cosas grandes. Pero entonces, día a día, hora a hora, no pienso en eso para nada. Estoy teniendo alguna conversación con mi pareja y no me siento muy bien físicamente. Solamente se me olvida. Y empiezo a pensar, no en semillas. Empiezo a pensar, oh, debería de comer más de esto. Debería de sugerir esto a mi pareja. ¿Cómo puedes tener tu mente en semillas? Porque creo que se relaciona a la pregunta de Fernanda. Entre más tiempo en tu nuevo negocio pienses acerca de las semillas, las cosas van a cambiar para ti. Tenemos alrededor de tres minutos. ¿Por qué no empiezas tú? ¿Cómo es que puedes hacerte a ti mismo recordar las semillas hora por hora? Hora por hora. Creo que una sugerencia es mantener un libro de las seis veces al día. No sé si lo han escuchado, pero los invitamos a ir a nuestros eventos de DCI. Pero podrías escribir, leer el libro del tallador de diamantes y ahí te explica cómo usarlo. es una manera para llevar rastreo de cómo pensamos seis veces al día. Cada dos o tres horas escribir, checar tu mente y escribir ciertas cosas, por ejemplo, que has estado pensando sobre semillas en las últimas horas o no. Entonces, podríamos hablar a más detalles después si tenemos oportunidad, pero personalmente creo que es una muy buena manera para ayudarnos y para recordarnos pensar en las semillas. Porque entre más tiempo podemos pensar en el sistema de semillas, más éxito nuestra compañía va a tener. ¿Tú qué harías? ¿Cuál es tu sugerencia? Yo sé que los emprendedores pueden estar muy ocupados y que normalmente pierden su ritmo de la vida. Para nosotros, la manera en la que centramos ¿cómo dices? Centrarte a ti mismo es que regresamos a las clases antiguas que empezamos a aprender. Creo que nuestra mente es como una madera. ¿Cómo cambiar? Creo que hemos pasado un tercio de nuestro tiempo dedicando a nosotros entre las ideas más profundas para cambiar nuestra forma de pensar. Y así podemos recordar las semillas más en nuestro día a día. Y en el mundo DCI en línea hemos desarrollado lo que se llaman DCI, niveles en línea. Yo lo veo como una oportunidad para emprendedores, para personas de familia. Esta es una manera de checar los textos antiguos. Así que pueden ir a ver DCI en línea al menos unos 10 minutos y regresar a tu vida normal para recordar usar las semillas. ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta? Hagamos un resumen. Prácticas cosas. Mencionamos, Geshe Malcom mencionó que hacer una transición de tu viejo trabajo a tu nueva empresa. Y así puedes tener algo que te proteja o tener dinero listo porque es un riesgo. Hay una persona muy famosa de negocios en China y le pregunté ¿cuál es tu negocio cuando empiezas tu nuevo proyecto? Y él me dice Michael yo nuevo empiezo un nuevo proyecto al menos que tenga el dinero listo porque sabe que yo no. Ten el dinero listo. Y Allison mencionó acerca de semillas las causas profundas. Antes de empezar tu propio negocio colecciona muchas buenas semillas. Siri también está de acuerdo. antes de empezar cuando haces tu inversión de capital también es tu inversión de semillas porque esto va a diseñar todo. Esta es la clave para el éxito. Clave del éxito. Sigamos para nuestra siguiente pregunta que será respondida el viernes para seguir recordando las semillas aprender en el libro de las seis veces al día. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta de otro conferencista de Diamond X desde Colombia. Juan. Mi pregunta es en mi país hay compañías muchas compañías de network marketing significa que tú invitas a personas a tu compañía y ayudas a otros a ser exitosos. la pregunta es muchas de las personas que se unen a esta empresa fallan. ¿Qué están haciendo mal? ¿Por qué ayudar no está funcionando en este caso para ellos? Gracias. ¿Por qué ayudar no está funcionando para algunas personas? ¿Saben la historia de este tipo de compañías? ¿Cuál es la historia? Es como este tipo de compañías se basan en ayudar a otras personas porque estás empoderando a personas normales a tener una oportunidad de vender productos. en tu casa ¿cierto? Sí, en tus amigos o en Whatsapp o cualquier red social, Facebook. Pero lo que Juan dice es ¿por qué ayudar no funciona? Parece que ayudar a otras personas no funciona. Todo el sistema de esas compañías es que tú enseñas a otras personas a hacer dinero y les ayudas y luego ellos trabajan abajo de ti como en una pirámide. debería de ser que esas compañías tengan éxito. ¿Por qué no? Averíguenlo mañana. Tendremos Scott y Auri y Geshe Michael mañana para responder esta pregunta. Nos vemos mañana.